Bueno, ahora a continuación la ponencia que venía era de la de Pablo Díaz Coviella, que él trabaja en la Biblioteca de la Real Sociedad Comológica de La Palma, pero que hoy no ha podido estar aquí por un problema de salud. Esperemos poder contar con él en una próxima ocasión. La presentación de él era la Biblioteca Pública ante un nuevo paradigma social, Biblioteca Encendida. Lo único comentarle, por si quieren curiosear en internet, que uno de los proyectos de él se llama La Escuela del Interior. Tiene su propia página web y ahí explica un poco y está bastante interesante. Pues pasamos ahora a la ponencia de la Biblioteca de Hospital, dos caras de una realidad, que nos la traen Juan Manuel Galván Viña y María Sandra García Romano. Ellos vienen de la zona del complejo hospitalario, tanto del hospital insular como del hospital materno infantil. Juan Manuel Galván es el responsable de la Biblioteca Médica de estos dos centros hospitalarios y puede presumir de 35 años de antigüedad en los servicios sanitarios, se dice pronto. Y luego María Sandra García Romano, que empezó como auxiliar en la Biblioteca desde el año 2010 y que, bueno, que se encarga de tareas muy diversas, un poco como en toda la biblioteca. Sí, sí, sí. Pues venga, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que participamos en esto. Estamos, la verdad, muy emocionados y muy ilusionados porque nos han invitado. Y la verdad que, bueno, cuando nos invitaron muy recientemente, pues nos asombramos porque nunca habíamos participado en una jornada bibliotecaria, de nada. Vale. Pues, como decía, que estamos muy emocionados porque nunca nos habían invitado a nada bibliotecario, a nada en este tipo de foros ni en este tipo de jornadas. Y cuando nos llegó la invitación de Inma, pues la verdad es que nos vimos un poco sobredepordados porque dijimos, esto, ¿qué va? Y tal. Pues yo estuve, después estuve una hora y algo hablando con ella y nos dijo tal, no sabíamos de qué iba el contexto. Bueno, no me quiero pasar porque ahí tenemos poquito tiempo. Mi compañera Sandra es la compañera del Hospital Negrín y yo pertenezco, yo estoy en el otro complejo, en el insular materno. Nosotros pertenecemos, nuestras ponencias son dos caras de una misma realidad porque en nuestros hospitales hay dos bibliotecas, dos bibliotecas diferenciadas. Tenemos una biblioteca puramente técnica porque nuestros hospitales son universitarios y tienen una ascripción docente. ¿Y por qué? Porque en nuestros hospitales se forman médicos, se forman médicos especialistas. Llegan residentes, bueno, todo el mundo conoce eso, no tengo que explicarlo ni extenderme porque no tengo tiempo. Y entonces, ¿qué función tienen? Una de las bibliotecas es puramente técnica. Esa biblioteca tiene la función de servir de apoyo a los médicos que se forman, a los residentes. Los residentes hay de varios niveles, pues hay unos residentes que son quirúrgicos, que vienen a hacer su formación como cirujano, de alto nivel, neurocirujano, torácicos, tal, tal, de alto nivel y se forman dentro de esa ascripción. Hay toda una estructura dentro de los hospitales, hay unos comités de formación que coordinan con médicos adjuntos que van controlando cada uno de los años. A lo mejor están cinco años para formarse en eso. Cada año es incremental su formación, o sea, cada año es más compleja su formación y tal. ¿Cómo engrana la biblioteca ahí? Pues la biblioteca le da soporte, le da soporte para que ellos puedan ir a estudiar a las bibliotecas, ir a preparar sus trabajos, ir a, digamos, a preparar todo el esquema educativo que van a llevar esos cinco años. Hay después otros residentes de menos nivel, con una formación de menos nivel en el sentido de que su especialidad exige menos, porque no es una formación tan quirúrgica, a lo mejor de cuatro años o tal, según la especialidad que hayan elegido. Eso en cuanto al entorno, digamos, de los residentes. Después, por ejemplo, las bibliotecas médicas, por ejemplo, también sirven de soporte en el hospital para el resto de los médicos. El resto de los adjuntos necesitan el apoyo de las bibliotecas médicas, porque tratan todas las patologías de los pacientes que tienen ahí. O sea, por ejemplo, cualquier adjunto del hospital tiene que atender todas las enfermedades de los pacientes que tienen allí. Entonces, tienen pacientes con enfermedades raras, complejas, dificultosas, tienen que operar a pacientes con patologías complejas. Entonces, se apoyan en la biblioteca médica. Entonces, nos exigen que hagamos búsquedas, que hagamos estudios sobre las patologías que ellos tienen que investigar. Esas búsquedas, esos estudios, los artículos que necesitan, se los tenemos que recopilar, buscarlos y suministrárselos a los médicos que están tratando a los pacientes, con la urgencia que ellos necesitan, porque el paciente lo tienen ingresado. Oye, Sandra, necesito estos artículos urgentes sobre esta patología, o sobre este principio activo de esta medicación, porque tengo un paciente en planta y debo ponerle un tratamiento. Y Sandra, tacataca, tacataca, a buscarlo. Y ¡pam!, sobre la marcha. Y le da la prioridad que necesita el médico. O Sandra, tengo un paciente en cooperar, un quirúrgico, ¿no? Tengo un paciente en cooperar de este problema y lo necesito ya. Y Sandra, ¡pam!, se desvive a esto. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Servicio Nacional de Salud. Y entonces, al trabajar con el Servicio Nacional de Salud, tenemos herramientas intervibrogegarias, con las cuales conectamos casi con todos los hospitales de España. Trabajamos con las universidades, con todas las universidades. Trabajamos con las fundaciones, con todas las fundaciones. Entonces, tenemos herramientas con las que interconectamos. Y, pues, tenemos una especie de trueque interbibliotecario, en las cuales nosotros podemos ver lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Y nos solicitamos cosas. Ella entra y dice, bueno, pues, esto que me ha pedido, pues, por ejemplo, el doctor Peña, pues, lo tiene la Universidad de Navarra. Automáticamente entra en contacto con la universidad. Mira, mándame esto, con urgencia, con nada, nada, nada. Y ese es un poco el trueque. También sirve de soporte a las bibliotecas médicas para organizar cursos, para todo ese personal, tanto los residentes como los médicos adjuntos del hospital, para hacer cursos, las tesis doctorales, para hacer... Preparación del Congreso. Preparación del Congreso. No, hazte para acá, para que te... No, 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 no. Para, para... Él lo tiene perfecto. Sí, sí. Para, 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 para todo el tema de... Bueno, en el tema de los residentes, desde para enseñarles cómo tienen que hacer, crear su primer artículo para publicarlo, porque eso tiene que ser, pues, con normativa Vancouver, con una serie de cosas, hasta cómo prepararse para ir a su primer congreso médico, a tal, hasta todo, prácticamente todo, cómo son las normas para investigar, para trabajar en una unidad de investigación, todo, prácticamente todo. Y después incluso sirve de apoyo. Por ejemplo, hoy en día en los hospitales, por ejemplo, cuando hay que certificar un artículo que haya publicado un médico para después presentarlo en el currículo, para venir, para presentarlo, para venir a trabajar aquí a la universidad, esos artículos pasan por la biblioteca médica. Y Sandra tiene que certificarlo. Primero tiene que verificar que lo ha publicado. Tiene que entrar en la web, verificar que el editor lo ha publicado, y tal, y después ella lo certifica para que lo pueda presentar en eso, para venir aquí después a trabajar, para que se lo admitan en el currículo. O sea, que tiene un amplio espectro. La biblioteca médica tiene un amplio espectro. Esa es una cara de la realidad de las bibliotecas médicas. Y después tenemos otra biblioteca, que es la biblioteca del paciente, que es una biblioteca convencional. Es una biblioteca que ya no es una biblioteca tan técnica. Es una biblioteca convencional. Antiguamente, por ejemplo, nosotros teníamos una biblioteca que estaba físicamente emplazada en un sitio del hospital, y los pacientes que podían moverse o en siena se bajaban a esa biblioteca. Pero la tuvimos que suprimir. Porque había, perdón, había varios pacientes que bajaban y estando en la biblioteca, de repente estaban leyendo ahí, y así, ¡ah! Y claro, los que estaban allí, ¡coño, qué le ha pasado a este paciente! ¿Y de qué planta es? Y tal y cual. Y claro, menos mal que tenían unas pulseritas, y tal, y les entraba la desesperación. Hubo varios pacientes que se pusieron graves leyendo, pero graves. Le daban una hemorragia, y no era por la lectura. Aunque la lectura fuera emocionante, eran cardiópatas o tal, y se les disparaba la atención, o se les disparaba, y les daba, bueno, no eran hemorragias supranoideas, ni eran, pero tal. Entonces la dirección decidió suprimir la biblioteca. Dice, esta biblioteca, muy mal para el hospital, ¡coño, se agraban los pacientes! No nos trae a cuenta esta biblioteca. Y entonces decidieron cambiar el sistema. Mandaron a eso, a que se hiciera un estudio de cómo eran las bibliotecas de pacientes de otros hospitales. Y entonces se inspiraron en unas bibliotecas, unas bibliotecas de hospitales nórdicos, en los cuales el perfil es diferente. Aquí la biblioteca va al paciente. No el paciente a la biblioteca, sino la biblioteca al paciente. Y además se le da más alcance al paciente a la biblioteca. ¿Cómo es ahora el tema? Pues ahora la biblioteca está posicionada en un sitio, y entonces ¿qué pasa? Oye, yo tenía una presentación que tenía que ir pasando. ¿De fotos? ¿Ah, ya está pasando? Sí. Bueno, esa es la del paciente. Bueno, perfecta. Bueno, ya está. Esa es la del paciente. Esa es la del paciente. Sí, bueno. Pues esa es la última parte. Bueno, eran las fotos que iban pasando. Bueno, pues ustedes han ido viendo ya el tema. Entonces, la primera parte era la técnica, la que yo primero expliqué y ya está la de esto. Bueno, pues en resumidas cuentas. Ahora, ¿cómo es el per... Esta es la técnica. Esta es la técnica. Que sobre todo trabajamos con... Lo que yo conté. ...revistas médicas. Médicas y... En la mayoría. Sí. Libros tenemos normalmente, tanto en una como en otra, tenemos muchos menos libros. Sí. Porque las revistas son periódicas, anuales y cada vez tenemos menos porque ya todo es digital. Sí. Sí. Eso es... Hay dos partes. La parte física y la parte digital, como en todo, como en todo esto. Y, por supuesto, es altamente especializada. Solo hay publicaciones sanitarias, o sea, desde el punto de vista médico, ¿no? En todas las especialidades. Que ahora también la tenemos en obra, como está la de Sandra, que también está en obra. La tenemos en obra. Pero no está cerrada. Está en activo. No podemos... Este tipo de bibliotecas no se pueden cerrar. Porque si se cierra, es como si tú apagaras la luz en un quirófano. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El médico tiene que tenerla disponible. La tenemos en obra y estamos trabajando. Y la tenemos que tener en activo. Entonces... Y esta es la del paciente. Entonces, ¿cómo funciona ahora la del paciente? Pues muy fácil. Si te vas a la última, este papelito, ese papelito que hay ahí, se le da a los pacientes cuando ingresan. Entonces, cualquier paciente que quiera un libro, pone sus datos ahí, cama y habitación y su nombre. Entonces, eso se le da a la enfermera que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una compañera, que es una que apareció sentada ahí, y esa recibe esos papelitos porque se lo da a la enfermera y la enfermera lo mete en un buzón. Esa compañera pasa por todos los buzones del hospital y recoge esos papelitos. Entonces, identifica al paciente eso y va a la cama del paciente y le lleva un catálogo que tiene con todas las publicaciones que tiene. Entonces, le dice, bueno, ¿usted qué prefiere, qué desea? Entonces, puede elegir periódico. Si elige periódico, le llevan el periódico diario. Revistas, puede elegir revistas de todos los órdenes, tanto sociales, del corazón, revistas muy interesantes, lo que quiera. O puede elegir un libro y dentro de los libros, los que quiera, libros de novela, tal, tal, tal. Como tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital, un índice muy alto de extranjeros, tenemos libros en varias lenguas, en inglés, tal, en mucho francés, en mucho eso. Puede elegir del catálogo lo que quiera. Después tenemos también, el hospital tiene wifi para que el paciente si quiere conectarse por wifi. Tenemos también audiolibros que puede descargárselos por eso, si tiene tablet, para que se pueda conectar también a su correo electrónico, a través de los pacientes, se puede conectar a su correo electrónico. Y además tenemos ahora mismo un acuerdo con la ONCE para pacientes que se puedan descargar audiolibros de la ONCE a través también de la wifi. Y un sistema de ayuda del Departamento de Informática para ayudar a los pacientes que no se sepan desenvolver con eso. Hay un proyecto, a ver si el hospital compra unas tablets para los pacientes que no tengan recursos, poder despertar al hospital una tablet mientras estén allí y tal. Pero todavía eso no lo tenemos porque no va a ir. pero esperamos poderlo conseguir. Entonces, normalmente, el sistema está funcionando muy bien. De hecho, por ejemplo, para pacientes crónicos de larga estancia, normalmente esos libros están accesibles para no solo los pacientes con cáncer y eso, no solo para los pacientes, incluso para sus acompañantes. La biblioteca cede los libros para los acompañantes. Que el paciente se va de alta y tiene el libro a media, la biblioteca le permite llevárselo. Y cuando vengan a consulta y ya lo han terminado, lo pueden devolver. Hay unos depósitos allí que lo introducen en el depósito. No hay ningún problema. No es una biblioteca cicatera. De decir, ah, no, pues si se va, lo tiene que dejar. No, no, no. Todo lo contrario. Es una biblioteca muy abierta, es una biblioteca cariñosa y tal. De hecho, tenemos más volúmenes de los que tal, porque la gente es tan cariñosa con esa biblioteca que la gente dice, mira, es que he limpiado una estantería en casa y me sobran 10 libros. ¿Te importa si traigo los mismos pacientes? ¿Te importa si traigo una bolsita con libros? Normalmente, la gente es muy cariñosa con esa biblioteca y se encariñan mucho. En general, funciona muy bien. El paciente lee tranquilamente en su planta y en la cama. Si se siente mal, cierra el libro y lo pone en la mesa de noche. Si se encuentra mal y toca el timbre para que venga la enfermera. Y no le pasa nada. No hemos tenido ningún incidente de planta. Si lo dejan levantarse, si lo dejan levantarse y sentarse en el sillón, lee en el sillón. Si puede caminar, él puede coger su libro y en cada planta, en el extremo de las plantas, hay una magnífica sala de estar con mesitas y puede leer en su mesita. Entonces, con lo cual, el problema que tuvimos con aquello se subsanó. Porque el hospital se quedó muy preocupado porque caía como moscas en la sala esa de lectura. Estaba agafada. Estaba agafada. Sí, es que la sala esa era un problema porque la gente se emocionaba con la lectura y les daban parraques y en aquella eso. la verdad, hoy estamos muy contentos con esto y, bueno, yo les puedo contar como anécdota que, bueno, este último fin de semana me llamó una doctora en mi hospital porque había una pareja de extranjeros Sí, lo último ya. Una pareja de extranjeros que me llamó una doctora Sí, ah, sí comienzo. Una pareja de extranjeros que estaban solitos, eran una pareja de ingleses que los ingresaron, tenían un problema digestivo y los ingresaron porque los ingresaron porque pues estaban malitos y entonces estaban solos, no tenían a nadie aquí y no tenían nada que leer y a ella le daba una tristeza enorme y dice Juanma, por favor, avísame a Prisca, se llama mi compañera la que lleva las a esto, avísame a Prisca, por favor, para que les consiga unos libros en inglés porque no tienen a nadie. Tal, yo he bajado abajo a Galenas que es esto que tenemos abajo en el hospital y no hay ningún libro en inglés porque hasta yo mismo le iba a comprar dos publicaciones a ver esto y tal y bueno, subió la compañera arriba y después me llamó la doctora y dice ya yo muchísimas gracias porque le hemos parado porque yo me iba una pena dejarlos el fin de semana aquí a ellos sin pin pin sin nada y estas cosas parece que no. Mira, está estudiado y está esto que a los pacientes ingresados la lectura es terapéutica pero terapéutica los evade muchísimo de porque los evade muchísimo de el dolor mejora muchísimo en sus patologías porque la mente es tremenda cuando tú estás hospitalizado pasas tantas horas en el hospital solo mirando para el techo solo escuchando enfermedades solo se oye las enfermedades solo se oye a la gente quejarse solo oyendo a la gente sufrir es algo tremendo yo llevo muchísimos años en el hospital en la lectura es la única ventana que tienes que puedes abrir y en la que entra aire fresco y está comprobado científicamente hay estudios publicados que cualquiera que quiera puede ponerse en contacto conmigo y yo se los hago llegar en el que se demuestra que las personas que leen en el hospital mejoran notablemente mejoran notablemente su pronóstico su patología e incluso su curación porque al leer al leer consigues mejorar consigues que cuando el médico viene y te da un diagnóstico tu predisposición a la mejoría es notable además constatado por los propios médicos con los que yo trato todos los días cuando un paciente el médico llega y le va a dar una noticia y si ven un libro sobre la mesilla ellos mismos lo dicen Juanma es que su actitud es propositiva propositiva ellos todos están muy de acuerdo en que se fomente la lectura en el hospital así que realmente es importantísimo nuestra biblioteca al paciente nosotros le damos mucha 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 importancia yo yo la verdad es que estas jornadas para nosotros son muy importantes y vamos yo haría una todos los meses gracias muchas gracias gracias